Hola, en este video vamos a hablar acerca de la disminución o ausencia de los movimientos fetales. Ya en un video anterior hablamos acerca de lo normal, de los movimientos fetales, cuándo inician y cuál es el patrón normal. Aquí te dejamos el enlace para que lo revises. Bien, vamos a definir como una disminución de los movimientos fetales cuando tú ya estás en la semana 24 de embarazo y aún no los percibes. Ese es el primer caso. El segundo, en donde tú notas una ausencia completa de los movimientos cuando ya los percibías y esto dura más de dos horas. Y tercer caso, cuando notas una disminución en el patrón de los movimientos normales de tu bebé en un periodo de más de 12 horas. Aquí, en cualquiera de estos casos, deberás de acudir inmediatamente a tu médico para que te valore y te haga una revisión. Las causas pueden ser distintas. Tenemos desde las primeras en las cuales no hay compromiso de tu bebé. Ejemplo, la posición materna. Cuando la mujer está parada, por lo regular se percibe una disminución de estos movimientos o en algunas ocasiones no se llegan a percibir. Otro caso es el sueño fetal. Cuando el bebé está durmiendo, pues hay ausencia de actividad física, por lo tanto, no los vas a percibir. Tercero es la obesidad. La obesidad se asocia a una disminución en la percepción de los movimientos fetales. Otro de los casos es que la mujer realice un ayuno prolongado o bien pase periodos largos de tiempo sin ingerir alimento, ya que no se le está aportando glucosa a tu bebé y por lo tanto él no está recibiendo ese elemento nutricional muy importante o fundamental que le proporciona la energía. Así también tenemos la ingesta de algunas sustancias como el tabaco, el alcohol, inclusive la cafeína o bien la ingesta de fármacos como lo son los antidepresivos, sedantes o esteroides. Y por otro lado están las enfermedades en donde ya causan un compromiso o provocan un compromiso fetal. Dentro de estas tenemos la diabetes, los incrementos de la presión arterial o en el caso de que se presente una preeclampsia. Así también enfermedades del corazón, enfermedades de la glándula tiroides, si existe anemia materna, ya que esto se relaciona con una disminución en el oxígeno que le está llegando a tu bebé. O bien en los casos en donde existe una isoinmunización, es decir, una incompatibilidad de grupo IRH salmínio. Esto es importante considerarlo ya que cuando existe una disminución de los movimientos fetales se tiene un mayor riesgo de presentar complicaciones perinatales. Estas son un retardo en el crecimiento intrauterino de tu bebé, un parto prematuro, un desprendimiento prematuro de la placenta, así también un oligo o polidranos, es decir, puede estar asociado a disminución o un aumento en la cantidad de líquido amniótico, malformaciones congénitas y muerte fetal. ¿Y quiénes son las mujeres que tienen mayor riesgo de presentar esto? Aquellas que cursan con un embarazo de alto riesgo. Todo médico en la primera entrevista en donde se inicia el control prenatal tratamos de indagar o preguntamos de forma intencionada o buscamos los siguientes factores para poder así llevar a cabo la clasificación. Si se trata de un bajo riesgo o alto riesgo. ¿Cuándo se considera bajo? Cuando presenta la mujer menos de tres factores. Y alto riesgo cuando presenta tres o más factores. Para ello es necesario que acudas a tu médico y él te explique. Bien, por lo tanto las recomendaciones van a ser uno que estés siempre pendiente de los movimientos de tu bebé. Y la segunda que acudas puntualmente a tus citas de control prenatal y reportes cualquier eventualidad a tu médico. Compartan esta información y suscríbanse a nuestro canal.